Y vuelvo, con más fuerza que nunca Para todos los marineros Yo soy el marinero, marinero del amor En el muelle me espera mi lanchita Que me transporta a mis barcas a trabajar Yo soy el marinero, marinero del amor En alta mar yo trabajo haciendo maniobras de producción Yo soy el marinero, marinero del amor Que con orgullo yo les canto y les dedico esta canción Yo soy el marinero, marinero del amor Que con orgullo yo les canto y les dedico esta canción Así Yo soy el marinero, marinero del amor En el muelle me espera mi lanchita Que me transporta a mis barcas a trabajar Yo soy el marinero, marinero del amor En alta mar yo trabajo haciendo maniobras de producción Yo soy el marinero, marinero del amor Que con orgullo yo les canto y les dedico esta canción Yo soy el marinero, marinero del amor Que con orgullo yo les canto y les dedico esta canción Yo soy el marinero, marinero del amor Que con orgullo yo les canto y les dedico esta canción Yo soy el marinero, marinero del amor Que con orgullo yo les canto y les dedico esta canción Marinero, marinero, marinero del amor Que con orgullo yo les canto y les dedico esta canción Marinero, marinero del amor me llama Y este es un homenaje para todos los marineros del Perú y América Marinero, marinero del amor me llama Y en el piano, César Ordinola, Talara, Perú Marinero, marinero del amor me llama Para todos los marineros que se hacen a la mar En busca del sustento para su humilde hogar Marinero, marinero, marinero del amor me llama